¿Podremos engañar a la reina del engaño? Ella es Luli, mi mamá. Y juntas hacemos pasteles que no parecen pastel. O sea, junto con nuestros clientes, nos la pasamos engañando gente con pasteles. Pero, ¿podremos engañar a la reina madre de bendito pastel en su cumpleaños? La invitamos a comer el sábado y ahí es donde pasará todo. Hice una checklist con todo lo que según yo tiene que pasar para poder sorprenderla. Número uno, tener un cómplice. Check. Número dos, hacer la reserva en el restaurante y preguntar si nos dejan llevar un pastel. Check. Número tres, desdoblarme para estar en diferentes lugares al mismo tiempo y que Lu no se dé cuenta de nada. Ok, no. Número tres, hacer el pastel sin que se dé cuenta Luli. La meta es hacer este pastel. Y lo primero que necesitamos es una copa de bola. Y trabajar de noche. El pastel va a ser de chocolate con fresa. Hice estos camaroncitos, una salsa de fresas que le puse un poquito de grenetina para que se vea así. Ok, número tres, pastel. Check. Lo siguiente es llevar el pastel al lugar sin que Luli se dé cuenta y engañarla. Ya es sábado por la mañana y lo primero es hacer las entregas el día de hoy y después irnos al lugar. Para este punto Marco y yo ya habíamos entregado el pastel en el staff sin que Luli se diera cuenta y solo teníamos que esperar a que se lo llevara. ¿Qué te pareció? Muy bien. La importancia de la casa. No, Luli. No, no, no. Gracias. Gracias. Pruébalo, mamá. Gracias. Pruébalo, aunque sea. Y ya lo pedimos para llevar. ¡Pruébalo, Luli! ¿Gelatina? ¿Es gelatina? ¿Pastel? ¿Eso estábamos esperando? Estábamos esperando tu pastel ¿Lo hiciste? ¡Sí, mamá! ¿Te engañamos? Me engañaste ¡Yay! Logramos engañar a Luli Estuvo súper divertido, estuvo increíble La verdad es que pensamos que no lo íbamos a lograr Pero lo logramos No se dio cuenta de nada Y pues nada, disfrutamos un buen este momento Los quiero muchísimo, espero que les haya gustado Besitos